Hola mi gente preciosa de YouTube Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy va a ser un poco loco Lo que yo hice hoy fue un reto que Fatima me puso Llegando al monumento, así que Que ruede el clip Subete tú ahí arriba a ver Ok Obviamente pensando que yo no soy muy normal Entonces yo me estaba sintiendo como que Como una atleta olímpica de salto No sé qué rayo era Y me puse a saltar allá en el monumento En las escaleras del monumento Y obviamente quedé lesionada como siempre Así que Vamos a verlo Ay, ay, ay Espérate de un abuelo Vamos a tolarlo en las rutinas de YouTube Si yo traje Ajá, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay ay, ay Ay, ay, ay El resto del video de hoy fue unas cosas locas que Fatim y yo nos pusimos a hacer en el supermercado nacional que por cierto me chocaron llegando al supermercado así que vamos a verlo Probándola para comprarla El que la compre me va a recordar Dale tú puedes con una mano Con una mano Ok Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado El próximo video va a ser de challenge Así que comenten en la cajita de comentarios Que ideas ustedes tienen, que challenge quieren que yo haga Y los verán en el próximo video Y si les gustó el video denle en like, suscríbanse y comenten que les gustó y que no les gustó Nos vemos en el próximo video y chaito pues Bienvenidos a uno El resto del video de hoy va a ser ¿Qué fue? ¿De qué resto? El resto El resto El resto, no el resto El mismo resto O sea que el resto El video de hoy va a ser un poco de la mano Corta En el próximo clip Se me olvidó la vaina